Durante el día, soy Marinette, una chica normal con una vida normal. Pero en mí hay algo que nadie sabe, es mi secreto. Miraculous, lo más genial, a resolver lo que anda mal. Miraculous, nada mejor, es fuerte el poder de el amor. Miraculous. Miraculous, las aventuras de Ladybug. Miraculous.